El peruano para entrarle Fuerte Paolo, reventan el arco, aunque sea Paolo No Se adelantó, dime que se adelantó Bueno gente, terminó el partido 120 minutos, el partido terminó 1 a 1 Es el tiempo de dos penales Paolo Guerrero puede alzarse Nuevamente un título más En su carrera, creo que Paolo Va con el primer penal ¿A dónde pateará Paolo? No sé No sabemos Qué pueda pasar ahora Vamos a ver Si celebramos Un campeonato de Paolo Guerrero o no Paolo Por los 5 millones de dólares Paolo que puede pedir revancha Recordemos que perdió la final de la Sudamericana En 2017 Y también perdió la final de la Copa Brasil No me acuerdo porque a la vi El peruano para entrarle Fuerte Paolo, reventan el arco, aunque sea Paolo Paolo No 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 se adelanto Dime que se adelanto No No se adelanto Dime que se adelanto Viejo Gol 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 Parado Toda la previa parecida al penal de Paolo Guerrero Claro Y mira como lo ha ido Con una espacida Pero lo esperó demasiado Creo yo Lo esperó demasiado Lo esperó de una forma en donde ya no podía hacer nada Al Zugaray Ya al Zugaray vamos Para ejecutar el segundo penal de Liga No pero o sea Eso sería un humillante creo yo para Liga de Liguito Perder porque es un equipo Robaco Siendo un equipo que está obligado pues a recuperar A recuperar las copas Para mí es el golpe para Liga de Liguito Al menos sería un Sacazo para mi colega Sinceramente Al Zugaray GOOOOOOL Así Bien Así esta partida Viva Carajo O sea Obviamente no le va a Pupo Y no le va a ser el equipo Si van a ser de Fortaleza Pero Hagamos de un equipo Que se hicieron que yo La responsabilidad de llevarse a la final de Liga Más allá del juego de Fortaleza La responsabilidad de llevarse la copa Es el Liga de Liguito Elige bien las dos El arquero de Fortaleza A estas alturas ya no hay responsabilidad En los 120 Ahí si la responsabilidad de Liga Pero ahorita ya están iguales Peor que Paolo ya falló Ah muy bien Tápate una Viejo Por favor Sálvalo el viejo de Paolo También Si Armando falló Es un penal En una penda de Champions ¿Por qué él no puede? Bueno No puede Porque el arqueo Se tira a cualquier lado Fortaleza Dos por uno La historia Mirá como se grita Porque hay mucha tensión Se juega la historia Pica Pica Gritaba la gente El arquero eligió La otra punta Los dos remates Fueron al mismo lugar A Caramelo Martínez Tercer penal Para Liga ¿Dónde va a salir Pikachu, no? Para pegarle Mauricio Martínez Yo me pregunto O sea Pero Ahora Supuestamente Liga ganó el sorteo ¿Por qué se fue a campo De fortaleza De fortaleza Bacaramelo Martínez Veremos si la toca un costado Se empujó a campo De la zona de Liga De Quintana ¿Quién lo que quiere hacer Ahí? De Quintana Las dos variantes Para el mediocampista argentino La orden de Valenzuela Vágana de minutos A ver ¡Bien, bien, bien! Todo está en las manos De Liga Lista Exactamente Todo está en las manos De Liga Dos a dos Luego Ricardo Se tiró Los tres penales Al mismo lugar Pero en este caso Cambió Martínez Abrió el pie La puso en el ángulo Guarazo ¿Por qué no lo pasó? Así es Y por qué no es malo A todo Hay chino Romero Se caen las expuestas Se caen los canales De YouTube Todo se caen Están dos a dos Pero Este es el tercer penal Para fortaleza Están aquí Viviendo A la Liga Va al delantero Va al argentino Vamos Liga Lo fallo Bien ¡Bien! 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 ¡Vamooos! ¿Qué dije? ¡La falla! ¡Bien! 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 Dale, dale Eso nana viejo Eso nana ¡Bien! 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 Está bien Pero eso nana del Inter No nana del Manchester A ver ¡Abre el pie! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! Como arruga Como arruga En su cara ¡Bien! 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 Por favor Liga nuevamente Julio Aquí no remonta La liga Aquí no remonta La liga Vamos Lo que siempre intentó En cancha ¿Qué es Julio? no es quintero seguirá tirándose al mismo palo al medio que sea o cambiará esta vez la sensación es que siempre lo mismo palo no hay poca carrera qué nervios loco qué nervios quedó parado el arquero esperó para el medio menos mal que no la pateó ahí quedó parado mal pateado colaboró muchísimo colaboró demasiado ya te puedes convertir en la figura mira si lo tapa esta y mete con Liga y está no puede fallar la Liga no puede fallar la Liga no puede fallar la Liga por Dios bueno esto sinceramente le estuve a la final de verdad era una final que en los 120 la verdad dejó que desear esto le sube sinceramente la emoción quinto penal alvarado 10 alvarado todavía faltan dos penales más claro está X2 tienes oportunidad tienes una oportunidad por favor no inventes aquí no vengas con inventos ya que le dice que se adelanta por la furia fuerte en un costado viejo o arriba mejor chamare otra vez otra vez payo no, no es para el líder otra vez el arquero tirándose a todos los lados a todos los lados y ese man hey, ¿está adelantado? no murió en su ley el arquero y le salió queríamos también que un equipo ecuatoriano que ya dejen de los brasileños y los argentinos luego se quejan de por qué hay tantos cubos para los brasileños acá es un cubo más para los brasileños ¿y por qué? porque la Liga de Quinta en 120 minutos no puede hacer más ¿el último ya? sí, el último acá se ha dotado no puede ser viejo cuando hace eso me pregó viejo me cayó la boca no todavía tenemos una más hermano, cuando yo veo que hace esta cosa digo no, este es un viejo no, me pregó loco dejó un título nunca lo vio campeón y estaba en este penal no hermano con las pies con las piernas en el medio a no a seguir sufriendo imponente vida ya este penal tiene que hacerlo ya no, sí, sí claro ya hermano no pueden fallar son el más ganador internacional fuera de Ecuador no pueden fallar este viejo es bueno patiando es un equipo el ganador todo fuera de casa no puede fallar contra un equipo obviamente ha hecho una gran campaña pero luego está en la final pero la experiencia tiene que mandar la historia tiene que mandar aquí sube el día ahí sube el día arriba a la izquierda Ramón bien primera vez que cambia primera vez que cambia y es gol no no va a tapar no va a tapar no va a tapar te acordarás no va a tapar no voy mirando la cámara no va a tapar sume a esta youtuber así vamos a ver 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 ¡ayayayay! la gente ya lo disfruta ¡ya ya vamo! ¡ya vamo! ¡ay vamo! ¡ya tenían que ator a los campeones y no me hubieran pañuelas ¡se viene! ¡oh, qué bonito! ¡vas a arrugar en ese! ya ¡ya! ¡no falla, no falla, no falla, no falla! ¡no falla, no falla! en el arco tiene todos los brazos Domínguez ¡no falla, no falla! ¡no falla, no falla! ¡no falla! ¡no falla! ¡Un liga! ¡A vuelto a la Liga! ¡A vuelto a la Liga! ¡A vuelto a la Liga! ¡Volvió la Liga de Quito, señores y señores! ¡12 años después! ¡12 años después! ¡5 millones de dólares! ¡Bien! ¡Volvió la Liga de Quito, señores y señores! ¡Volvió la Liga de Quito! ¡Liga campeón! ¡Que son 12 años, hermano! ¡Que son 12 años! Felizaciones Ecuador Y Paolo Guerrego le debe la vida A Domínguez Confirmo Agradecele Paolo a Domínguez Un abrazo, un besito y invito a una noche a Cancún Domínguez es su papá Domínguez, del ojo al dato Domínguez estuvo en esta campaña Donde Lía consiguió la última copa Y vuelve a estar en una campaña Donde vuelve a seguir la copa Esta copa es toda de Domínguez Denle la copa a Domínguez La gente lo maleteaba a Domínguez Se le ha levantado terrible Le ha levantado a Domínguez ¿Qué tal el arquero para penalero? 36 años y todo Es todo de él Si mañana le tiene que retirarse Ya está, tranquilamente Vine a ver a Paolo y salí viendo a Domínguez La verdad que Se robó todo definitivamente El show aquí en los penales Así que gente, gracias por seguirnos Esta es una Una video reacción aquí del partido Entre Liga y Fortaleza Estuvo para cualquiera la verdad Pero en el arco LDU tenía a Dida Domínguez Fue la diferencia Y gracias a él Un equipo ecuatoriano Después de mucho tiempo La vuelve a romper Y vuelve a hacer supremacía En Sudamérica Adiós equipo brasileño Ya no queremos verte más por aquí En una competición con Mebol La temporada pasada Lo retuvo Independiente del Valle Y ahora se vuelve a quedar A Sudamericana en Ecuador Esta vez con Liga de Quito Como ya mencioné Creo que es el dato que más celebra La hinchada ecuatoriana Después de 12 años La Liga vuelve a Levantar un título de Copa Sudamericana Y creo que después de 11 me parece Que un título internacional Porque si mal no recuerdo Le ganan la Recopa A Estudiantes de la Plata En el año 2010 Claro, no, está bien Sí, de Sanchez Fueron los años gloriosos de Liga Que se vuelven a repetir ahora Así que esperemos Que les dure más tiempo Que hagan una mejor campaña Esta vez Que ganen contundentemente Porque aquí les faltó Faltó plato de contundencia Y ganar de poderse adelante Pero bueno No demasiado O sea, confierta en el arquero O sea, por un lado Le das confianza obviamente Y claro, ya te eleva Y tener ese ímpetu para esa final Pero obviamente No vas a aguantar todo el tiempo Hasta los penales y algo Es una estrategia que Teniendo un arquero como Domínguez Puede funcionar claramente Pero espero que para la próxima temporada Porque con esto La Liga de Quintos Que se certifica a la Copa Libertadores Puede armar un poco más de ofensiva Y claro, darle Obviamente Creo que Pablo Carrero Así que teniendo continuidad Pero también conseguir un delantero Que te dé un poco de pelea Pues ya alguien más joven O algo que te fuera ese golpe pues Así es Listo Adiós gente Ahora sí Cinco, cinco estrellas Nos vemos Mostaza Hamburguesa